Hola Pumita, ¿cómo están? Muy buenas noches. Los saluda su amigo Marcelo desde Arequipa, Perú. Siendo las 20 horas con 03 minutos en Perú, damos inicio a esta nueva conversación de todos los viernes mediante Instagram Blind. Ya se van conectando nuestras Pumitas Liliana Latanzi, Pumita Ani, Laurita Sánchez en Chile, Jolie, no sé qué más me comentó ahí, que ya estaba en la conexión. Bien, muy buenas noches nuevamente, como les decía, un gran saludo para todos ustedes, para nuestras Pumitas y Pumas del Grupo Internacional Amigo Puma en el Mundo. Muy buenas noches, un saludo bonito, cordial para todos ustedes, deseando todo lo mejor, que se encuentren bien, en salud, en armonía, en amor, en trabajo, en todo. Ese es el deseo de todos nosotros para el Grupo Internacional Amigo Puma. Gracias a Yolanda Benzaquén, que ya se unió, ella es de Miami. Gracias nuevamente. No se olviden de pinchar la flechita en la parte inferior de su teléfono. Encontrarán una flechita, pinchen para que puedan compartirlo. Saludos para Beatriz Valario también, que ya se unió a esta conversación. Gracias Beatriz, gracias a todos los que se están conectando. Ya vamos sumando un poquito más, ya somos nueve personas en este momento. Saludo también para José de Jesús allá en México. Gracias José de Jesús para Consuelo Hernández. Muy buenas noches. Queremos así llegar nuestro saludo bonito, cariñoso, de parte de todo el Grupo Internacional Amigo Puma, para nuestro amigo, nuestro amigo el Puma, para nuestro amigo José Luis Rodríguez. Él debe estar en casa, en Miami. Un saludo cordial para él, el cariño inmenso de parte de todo el grupo, de parte de todos sus fans, de parte de todo el Grupo Internacional Amigo Puma para él. Hace poco estuvo en Costa Rica con nuestra pumita Rocío Vargas, a quien compartieron grandes y bonitos momentos allá en Costa Rica. Saludos para José Luis nuevamente. El deseo de todos nosotros que se encuentre lo mejor. Le enviamos toda nuestra energía, toda la fuerza, nuestras oraciones para que Dios lo conserve de la mejor manera. Queremos verlo siempre saludable, siempre feliz, alegre, y que todas las cosas le puedan dar todo lo que él quiere seguir haciendo en su carrera artística. Saludos también, por supuesto, para su esposa Carolina. Un saludo bonito de parte de todas nuestras pumitas para nuestra pumita, por qué no decirlo así, nuestra pumita Carolina, esposa de José Luis, y por supuesto también para su hija Génesis, que le vaya de todo lo mejor a la familia Rodríguez Pérez. Bien, vamos a conversar el día de hoy, ustedes ya lo saben, ya lo publicamos con nuestra pumita de Argentina. Ella es Nati Miño Pintos. Nuestra pumita Nati es inquieta. Ustedes habrán visto también un video hace poquito que nos envió, y ya lo hemos subido al grupo. Y bueno, ese es el ímpetu, ese cariño que se tiene a José Luis. Y verdad, Nati, nos sorprende siempre. Yo quiero agradecer siempre a todas nuestras pumitas en Argentina. Quiero hacerles llegar un saludo para Graciela Martínez en Argentina, Liliana Latanzi, para María Cristina Cardazzi también, para Roxana Cledy Rocha allá en Argentina, para Elba Cecilia Mercedes Cristaldo, también para Héctor Medina, y para todos, para todos. Si alguien se me olvida, de repente en los comentarios me pueden hacer recordar quién es nuestras pumitas allá también en Argentina. Pero un saludo bonito, un saludo cordial para todas ellas, deseando también ellas, cómo no, que pronto puedan hacer un anuncio de una próxima y futura presentación de José Luis Rodríguez allá nuevamente en Argentina. Es lo que nuestras pumitas seguramente desean y en lo que vamos a conversar también con nuestra pumita Nati más adelante, seguro es el deseo de todas ellas para tenerlo y disfrutarlo a José Luis, disfrutar de su música, de su presencia, de escuchar su voz, de verlo, y todas esas cosas bonitas. Saludos también para nuestras pumitas allá en Venezuela, como siempre, el Grupo Internacional con ustedes, y viéndolo de la situación que están viviendo. Obviamente les deseamos mucha tranquilidad, paciencia, mucha más paciencia, yo creo, porque esto en cualquier momento debe dar un giro de 360 grados, creo yo, y creemos muchos, y deseamos mucho que suceda eso y puedan retomar nuevamente una tranquilidad allá en Venezuela. Saludos para todas ellas, para Ana Luisa de Freitas, para Rosalba, para Nisme, para Jenny, hija de nuestra recordada pumita Miguelina allá en Venezuela, para Carmen, para David, para todos, para Pedro, para todos ustedes. Estamos con ustedes y obviamente deseando todo lo mejor y un cambio rotundo, como les decía, que se pueda dar en estos meses que quedan de este año 2024. Dicho esto, vamos a... Gracias a Nieves Comparada también, pumita argentina nos dicen, Nieves, pumita de Argentina, ok, para Nieves Comparada también, un saludo bonito para ella. Bien, vamos a realizar la invitación a nuestra pumita en Argentina, Nati Miño Pintos. Ella va a conversar el día de hoy con nosotros. Vamos a realizarle la invitación. Nati, en un momento más seguramente ya va a estar ella con nosotros. Hemos realizado la invitación, Nati. A ver, ahora que me doy vuelta. Sí, ahora sí, nuestra... Esa es nuestra pumita. Razón tenía yo, mi querida Nati, inquieta, ¿verdad? Por José Luis, obviamente, únicamente por José Luis. Bienvenida, Nati, adelante, buenas noches. Hola, buenas noches, grupo. Otra vez acá, figuritas repetidas hoy ya. No, 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 no digas eso. Al contrario, nosotros agradecidos a ti por aceptarnos esta cordial invitación que te realizamos y, bueno, no sabíamos mucho de ustedes en Argentina y, bueno, tú nos vas a contar tantas cosas seguramente que han vivido por allá. Pero adelante, Nati, quedate en el saludo. Vamos. Bueno, primero agradecerte esta invitación vos que sos el locutor y el galán de este grupo. Bueno, nosotras tenemos a nuestro también, ¿eh? Acá en Argentina tenemos a nuestros galanes también. Agradecerte esta invitación, decirte que es un honor formar parte de este grupo, de admiración a este gran hombre que es José Luis Rodríguez, el Puma. Y, bueno, como decías hace un rato, estamos todos alertas, atentos a todo lo que está pasando porque queremos que él esté bien y vemos que lo que está pasando en Venezuela le afecta, como nos afecta a todos, en todos los países. Bueno, desde acá, beso y solidaridad para todo el pueblo venezolano que lo queremos libre y arriba. Así que, bueno, que se corte con esta tiranía de una buena vez. Listo, listo, Nati. Gracias por esas palabras. De locutor lo acepto. Nada más. Ahí lo dejamos, locutor. Algo así. No, no, acércate, acércate. Me hicieron locutor, pero bueno. No lo admire. Déjese admirar. No, lo hacemos así como tú en este momento. Aceptaste la invitación igual. Nosotros lo hacemos. Que yo aparezca un poquito más, sí, pero lo hacemos como todas nuestras invitadas lo hacen por ese cariño y ese amor y ese respeto que tenemos por José Luis y esa admiración que tenemos por José Luis y estos 60 minutos de conversación seguramente a nosotros nos hace olvidar de tantas cosas. A mí me pasa lo mismo, ¿no? El trabajo cargado de cosas y llega este momento y bueno, como que me olvido de todo. Estos 60 minutos damos todo y creo que a ustedes también les pasa lo mismo con cada invitado que tenemos en los viernes que tratamos de hacerlo todos los viernes. Hay veces que no se puede por motivos ajenos. A veces no se puede, pero bueno, ahí tratamos de estar ahí para que el grupo, como tú dices, unidos, ¿no? Un lindo grupo y si dejamos de salir, digamos, dejamos de conversar con ustedes, obviamente como que pensamos, no sé si tú compartes conmigo, que nos vamos olvidando y vamos dejando de lado tantas cosas bonitas que hemos compartido, ¿no? Y eso es lo que no queremos. Queremos al menos, como tú decías, figurita repetida. No, figurita repetida para nada, ¿no? Para nada. Entonces queremos saber de ustedes. Cuéntanos, Nati, cómo están por allá ustedes, cómo están al inicio. Hice un saludo a todos. A ver, hazme recordar, si de alguien me olvido, Graciela Martínez, para Liliana Latanzi también, para María Cristina Cardazzi, para Roxana Kledy, para ti, por supuesto, para Elba Cecilia, para Estropumita allá, Estor Medina allá en Chile. No sé si alguien me olvido. A ver, dime. Tenemos a Nieves, tenemos varias, mira. Somos un grupo que la verdad que estamos más unidos que nunca y ahora nos juntamos. Se agrandó el grupo, gracias a Dios se agrandó, cada vez somos más. Tenemos a Cecilia también en nuestro grupo, bueno, Roxy, Fernanda, y Anita. Bueno, déjame beso especial para Graciela, que está pasando un momento muy triste hoy, ha perdido un sobrino. Así que, mis condolencias a la familia y bueno, ya nos daremos un abrazo fuerte para contenernos. Así que, bueno, son esas cosas tristes que te da la vida, pero hay que seguir, no queda otra. Claro que sí, sí, me olvidaba de Fernanda, Fernanda Dufour, nuestra pumita, que está bajo el alero del grupo Amigo Puma, Sueño Contigo Puma, ¿verdad? Un saludo para nuestra querida Fernanda Dufour. Seguramente pronto nos comunicaremos y trataremos de invitarla nuevamente para que nos pueda dar tantas cosas de información allá, ¿verdad? Eugenia Marcelita, que también es muy importante y se me estaba escapando de la mente y está tan presente en mi corazón. Marcela Salatón, ¿verdad? Marcela, sí, Marcelita es un ser divino, divino. Así que, bueno, muchos podrán verla en un video que hay de un programa de televisión en Argentina, que es gracias por venir. Marcelita y ahí pueden tener que ser increíbles. Tenemos todo. Bueno, acá en el mundo tenemos un hermoso grupo. Qué bueno. Claro. Cuando nos juntamos hacemos lío. Ahí está. Y yo quiero que nos comentes. Hace, yo creo que un mes, de repente un poquito más, un poquito menos, tuvieron una reunión allá, ¿verdad? Sí. Allá en Argentina se juntaron muchas en las cuales estabas tú, estaba Liliana, estaba Roxy, ¿verdad Roxy? Estaba su esposa también, ¿cierto? Estaba Marta. Marcela también creo que estuvo. Héctor, me parece también. Sí, Marcelita, estaba Marta, a ver, bueno, Anita María Giles que no pudo venir, que también está pasando por un momento complicado. Ah, mira. Y está Dominga también, que es otro ser muy bueno. Somos un grupo muy lindo, la verdad, que estamos reunidas en las que, bueno, la distancia no nos deja juntarnos, que es Lili, que vive, Lilita, que vive en Tucumán, bueno, Fer, que vive en Rosario, que nos separan kilómetros, pero no nos separa el amor. El amor no se ve. Claro, Es excelente. Nos hacen falta esos abrazos pumescos, pero bueno, ya nos daremos todos juntos. Claro, creo que sí. Y cuéntanos un poquito cómo fue esa motivación para poderse tratar de reunir la mayor cantidad. Fueron varios, no fueron dos, tres, fueron muchos más. Fuimos muchos. ¿Verdad? Entonces cuéntanos un poquito qué conversaron, queremos saber. Me imagino que obviamente todos tienen ustedes el deseo de que anuncien una presentación en los próximos meses de José Luis, ¿verdad? Es lo que soñamos, pero en el mientras tanto nos alimentamos de las reuniones de los lives de los viernes, de las reuniones, de las fotos, de los videos, del TikTok que suben las chicas. Claro. Yo digo que este grupo es remover siempre mirando lo lindo, es volver a mirar fotos, es volver a vivir, es recordar los recitales, es recordar las cosas lindas que vivimos. Y estas reuniones de los viernes hacen eso, hacen volver a vivir lo que ya pasamos. Y por suerte las cosas lindas, las feas, es como que como José Luis Rodríguez te las barre así y te dibuja una sonrisa en la cara. Claro, sí, qué lindo, sí, es lo que yo te decía, ¿no? Siempre tratamos del grupo activarlo, mantenerlo así en estas conversaciones de Instagram, ¿no? Es como José Luis dijo alguna vez no sé en qué, me parece que fue con Chile y creo que lo hacen todos los países, ¿no? Que comentan, si él no va para allá obviamente se van a olvidar de José Luis, ¿verdad? Entonces él siempre tiene, quiere tener contacto con el público, con la gente que lo quiere y por supuesto ese cariño también es mutuo, ¿verdad? Entonces también nosotros aprendemos algo de eso, ¿no? Si dejamos de salir, digamos, o cortamos estas conversaciones como que nos vamos olvidando del grupo y yo creo que también nos vamos olvidando de nuestra ratista, ¿no? Por el cual nosotros tratamos de hacerlo lo mejor posible, ¿cierto? Es verdad, fans, el que es fans, leal y con el corazón, José Luis no se va nunca, es más, un secreto, el señor vive conmigo acá todos los días, porque están las fotos, está la música, entonces, él vive acá conmigo, no sé cuánto tiempo estará en Miami, cuánto tiempo está en otro lado, acá en casa está todos los días. Claro que sí, y hasta en la vestimenta me doy cuenta, cuéntanos eso de la vestimenta, ¿desde cuándo surgió ese tipo de vestimenta? Incluso hay decoración en tu casa, me parece, ¿no? ¿verdad? Entonces, ¿cómo surgió eso? Sí, mi casa, esto tiene más que ver conmigo, yo admiro a José Luis desde los nueve años, pero la ropa me gusta y no es, es felina, pero es animal print, pero el puma tiene otro pelaje, a mí me encanta esto, es más, en el último recital es que él se vestía de leopardo, decía, bueno, es mi honor, y cuando se subía al escenario y hacía, yo dije, es para mí, se está vistiendo para mí, así que bueno, el atuendo y en casa hay muchas cosas en mi acolchado, la sabana, la, bueno, hay un montón de cosas, algún día haremos un tour por la casa, bueno, estoy quietita acá porque no quiero hacer líos, hoy me dejaron sola, me dejaron sola, entonces no puedo hacer demasiados movimientos porque si llego a tocar algo mal, me fui. Ah, caramba, ah, entonces vamos ahí, vamos con tranquilidad, vamos con tranquilidad, mi querida Nati, entonces, ¿sabes qué bonito es esto que tú nos comentas y obviamente esto queremos que se, que se, que vaya por todos los países, ¿no? En Chile, en, obviamente como capital en cada, en cada país, obviamente el movimiento es distinto, ¿no? Yo, yo no vivo en la capital, vivo en una ciudad, entonces, es casi, ¿cómo te puedo decir, contada a las personas que simpatizan o tienen ese mismo cariño y respeto? Conozco a mucha gente que le gusta su música, pero, por decir, así como nosotros, es bien complicado encontrar, ¿verdad? pero en la capital, sí, obviamente en la capital, pues, como, como en Argentina, como en la capital de Chile y otros países, obviamente, el, el, la mayor cantidad de personas están ahí, la mayor cantidad de admiradores o fans de los artistas están en esos lugares, ¿verdad? Entonces, esto queremos tomarlo como motivación para otros países para que también puedan hacer lo mismo como lo que hacen ustedes, ¿verdad? Yo recuerdo, el año pasado hicieron por Navidad un gesto simpático, me parece un mall como el Santa Claus y de verdad que quedó espectacular, lindo, maravilloso. Hay muchas sorpresas más, pero como todo silencio, ya van a ver todos los preparativos que se vienen en Argentina, que los compartimos con todos, ¿no? Porque en realidad es esa adoración a José Luis, es decir, todo motivo, el motivo es José Luis Rodríguez en Puma, es todo en su honor. De hecho, bueno, el día que nos juntamos hace un mes atrás fue para festejar el Día del Amigo y bueno, de hecho, nuestro grupo se llama Amigo Puma, así que estaban presentes ustedes también. Gracias. Nos separan pero nos une el amor a José Luis. Así que ese día hemos festejado y hemos brindado por José Luis Rodríguez y por este hermoso grupo que se formó. Claro, y por supuesto también como el lema del grupo lo dice, oración y acción, sus oraciones y la acción de ustedes, allá de todas esas cosas de reunión, de conversar y lo que tú me estás contando hace un momento que no nos lo puedes contar obviamente porque seguramente será una sorpresa en las siguientes semanas o meses y me imagino que va a ser tan maravilloso. Me vino eso a la memoria, eso del año pasado del Salud de Navidad. de verdad que me alegré hasta yo creo que una lágrima pudo brotar porque hacer es juntarse todo, buscar al Santa Claus y obviamente esa voz de Santa Claus tan hermosa, tan bonita, José Luis, de verdad que nos encantó. Yo digo estoy grande pero te puedo asegurar que si en un momento cerraba los ojos yo creo que se fue en el trineo. Le pedí tantas cosas lindas que yo creo que era el verdadero se fue en un trineo desde ahí. Mira, qué lindo. La verdad que a mí este año estoy más que feliz, estoy rodeada de amor, hace 40 días que tengo un nieto y me es parte de esta sonrisa a que por supuesto cuando vino a quedarse a la casa de su tatita estuvimos escuchando al Puma Rodríguez. así que ya claro ya tiene un fan nuevo Alvarito es fan un nuevo público sí, 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 así que José Luis Rodríguez ya tiene un fan de 40 días escuchando su música es tu primer nieto es mi primer nieto por eso me tapo ahora porque tengo muchas canas me han salido todas las canas entonces tenemos un bienvenido al grupo prontamente Alvarito ¿verdad? me dijiste Alvarito Alvarito por eso mira como un montón de conexiones que yo digo el universo es tan sabio cuando José Luis fue a cantar a Chile con Álvaro Torres yo decía no puede ser cuántas cosas en común así que bueno tengo mi nietito Alvarito que es un bombonazo se le caen unos hilos de baba por acá pero bueno me imagino lo feliz que debes estar 40 días es lo más lindo lo más hermoso en este caso me dices tu primer nietecito y eso es cierto de que al nieto se le bueno lo vamos queriendo más que al hijo esto lo dicen en Perú no sé si allá en Argentina también lo pueden escuchar lo mismo tengo un solo hijo Lautaro que cuando conoció a José Luis le dijo tú sabes mis canciones y bueno por suerte Lautaro le dijo sí lo escucho desde la panza de mamá y José Luis como tomándole prueba creo yo no sé por qué le preguntó y mi hijo le empezó a contar todas las canciones que a él le gustaban así que bueno enhorabuena y ahora será Alvarito el que se los diga esa es otra cosa que tengo que agradecer a este grupo cuando llegué a la reunión del día del amigo todo el grupo han traído unos regalitos y me han regalado algo que es muy especial y que valoro muchísimo que es un libro para que yo les deje mi vida contada mi historia como era mi mamá como era mi abuela y eso bueno yo que te imaginas que fue lo primero que completé que música escucha la tata José Luis Rodríguez así que mira que hermoso que detalle sí un hermoso detalle de Fernando de Madaria de Roxy saludo saludo para don Fernando y para Roxy que le di allá en Argentina de verdad que se extraña entiendo las las cosas que tienen que hacer por allá la carrera también profesional de don Fernando y obviamente ahí acompañado por Roxy entiendo que le queda poco tiempo para repetir algunas cosas pero sí estuvo presente en la reunión que ustedes los vi y nos alegró que están todos bien verdad entonces es lo que lo que más deseamos para ustedes y creo que para en general para todos en el mundo nos llamamos tantos de abrazos y de besos que yo digo que nos dura hasta el próximo encuentro y por suerte lo que estamos haciendo es juntarnos más seguido entonces eso claro nos alimenta nos va llenando el alma también el juntarnos juntarnos seguidos vernos en un lugar vemos en otro claro así que bueno es otro de los proyectos que también también tenemos tenemos y hasta ahí llegué tenemos hay un montón de cosas que ya se van a enterar porque esto es un grupo y somos un montón pero bueno el grupo de acá de Argentina tiene un montón de proyectos pensados estuvimos la semana a ver para esta semana estuvo Mateico es un conductor muy famoso acá en Argentina que hacía la muerte del verano que es muy amigo de José Luis Rodríguez y bueno tiene un programa de radio que tenía acá antes en Buenos Aires y ahora está en Córdoba hizo un tributo un homenaje donde hablaron Carolina Isabel Carra Rubén Carra que también fue su cumpleaños así que besos Rubén feliz cumpleaños Antonella y bueno dejamos nuestros mensajes así que han salido al aire también nuestros mensajes de fans en la radio así que todos apoyando y pidiendo que por favor en algún momento nos venga a visitar claro claro que sí creo que ya es tiempo desde cuando no bajó José Luis a Argentina creo que fue en ese evento con Marcelo Tinelli ¿verdad? exacto o sea lo último que hizo en Argentina fue la cena show en el Sheraton ya ¿en qué año ¿en qué mes? ¿recuerdas? ay mira fechas estoy para atrás lo de abuelita no viene solo viene asociado un montón de cosas otra cosa sí, sí ya estoy mayor pero pero bueno alguna de las chicas me va a ayudar porque me pierdo con las fechas me pierdo bueno a ver si nos ayuda claro si hace un ratito mi comentario de Liliana no terminé creo que Liliana está en sus labores en el trabajo manual que ella realiza ¿verdad? algo leí quise leerlo pero bueno se me ganó la acá en el grupo en el grupo Pumitas Argentina mi nieto tiene un montón de tías y tío que lo miman entonces tiene a la tía Marce que le ha traído una cuna y una moto con luces tiene a la tía Lili que le ha hecho unas sábanas y unas cosas bordadas y tiene bueno un montón de regalitos que le han dado que llenan el alma y todos tienen que ver con el Puma así que con más amor todavía ahí está Liliana nos dice estoy bordando para Alvarito ahí tiene otro presente para Alvarito sí bueno para que me que me limpie un poco la baba de la tarta se limpia un poco la baba no me imagino esa emoción de hace 40 días de verlo al bebito Alvarito naciendo y bueno debe ser algo lindo hermoso obviamente para los papás pero también yo creo para en este caso para ti tu primer nieto es un amor inmenso porque yo digo que un nieto es un sentimiento especial yo como le hablaba a mi hijo espero ser lo que fue mi abuela para mí y lo que ha sido mi mamá para mi hijo con una cuarta parte de lo que han sido ellas como abuelas me doy por hecha tiene sentido mi vida un nieto no son responsabilidades no son obligaciones es estar presente nada más ahora me dedico a abuelizar ah mira abuelizar nunca había escuchado abuelizar está bien lo vamos a anotar abuelizar muy bien entonces felicitar a alautaro tu hijo alautaro por el nacimiento de su hijito alvarito verdad y felicitarlo a todos ustedes porque es una bendición como dice el nacimiento de un hijo verdad siempre dice que uno las deja las sueras siempre estamos de lado a la nuera como que pero no si no hubiera estado mi nuera no hubiera existido alvarito así que beso para ellas también que anda por ahí así que bueno pues como se llama como se llama tu nuera Ailén perdón Ailén Ailén algo así ya ok saludos para ella también nos unamos a los saludos y a las felicitaciones por el nacimiento de su primogénito alvarito a Sandra Murgas que nos saludamos todas las mañanas nos mandamos mensajitos es un ser también muy lindo todos los días me mandan mensajitos así que como notarás este grupo no es tan cerrado nos mandamos saludos desde una parte a la otra del país y del mundo claro así que sí claro Sandra también sí y yo trata a veces de responder lo más que pueda cuando me envía los saludos también así como tú dices a Sandra pero a veces uno gana el tiempo y bueno pero siempre ahí en los momentos que puedo le respondo a Sandra sí estamos todos invitados porque vos sabés que vos siempre estás presente en nuestras vidas Marcelo porque esto de los viernes sos vos entonces uno no podría imaginar este momento de los lives si no estuviera Marcelo del otro lado así que gracias gracias son importantes no gracias como siempre lo digo a nuestros invitados también porque si nuestros invitados no aceptan en este caso la invitación obviamente Marcelo no sale porque está bien una vez solo pero varias veces ya no entonces yo siempre agradezco y vos nos vas llevando nos vas guiando y eso es importante porque si no esto sería uno arranca y se va para cualquier lado y vos nos vas guiando es muy lindo tratamos claro tratamos de hacer y yo siempre quiero agradecer porque esto nació de una conversación así con quien me permitió acceder al grupo y conocer a José Luis mediante en ese tiempo en Perú aquí en Perú con Isabel Isabel Díaz y Ruy Barren lamentablemente falleció mediante ella y por supuesto agradecer a Anita María en Chile gracias claro gracias a ella en conversaciones que no así tuvieron después de obviamente pues no de haber yo conocido a Isabel Díaz me contactó con Anita y bueno entramos en conversaciones y ella fue la que me motivó a hacer esto yo dije una vez era y punto y mira ya vamos creo tres, cuatro años en esto y yo quiero agradecerle siempre a Anita porque siempre que conversamos me motiva me ayuda me impulsa me ayuda a continuar con esto ella también es parte para este buscar algunos invitados especiales que hemos tenido entonces ella siempre es el motorcito acá en el grupo que a veces pasa un poquito desapercibida y solamente aparezco yo ¿no? pero no siempre está Anita ahí tratando de de conseguir alguien más pues ¿no? y me motiva siempre que conversamos me motiva a continuar y lo que hemos conversado ahora ¿no? de no dejar estas conversaciones de lado porque si no el grupo como que se perdió tenerlo ahí a José Luis escuchar sus canciones yo digo que ese es el alma de un verdadero fan no dejar de escuchar sus canciones mira vos sabés que yo tengo por costumbre y el otro día lo hablaba con Isabel Carra que cuando me voy de vacaciones a algún lado lo primero que hago cuando llego a un hotel o a algún lugar es poner en YouTube José Luis Rodríguez entonces yo digo el próximo que llegue ponga a YouTube le va a salir José Luis Rodríguez después si quiere por otra cosa tanto lo va a escuchar y va a decir ay mira alguien estuvo escuchando en Córdoba en el sur así que yo digo que es una buena medida poniendo presente a José Luis en todos lados Isabel Carra es argentina ¿verdad? pero ella creo radica en otro país actualmente ¿cierto? Isabel vive acá Isabel vive acá la verdad es mucha información la verdad que viste que en la vida de los demás yo digo si alguien se pone a hablar de mi vida no sé si me gustaría tanto aunque sería entretenido para hacer un libro si quieres porque yo conocí a la si no me equivoco debe ser hija de Isabel era asistente de José Luis Antonella tiene razón la conocí Antonella en Lima el año 2019 es increíble Antonella es una hermosa familia son todos muy lindas familia de los carras muy lindas claro yo tuve sin saber que era hija de Isabel obviamente mucho más tiempo tiene en el grupo pero si conocí a través mediante José Luis obviamente en esa visita el año 2019 la conocía me dijiste como se llama Antonella Antonella bueno le debo no sé como decirte un sentimiento importante hola Yolanda que está saludando y tiene razón es el alma de los likes Marcelo es cierto el alma de los likes bueno Isabel todos los dos Isabel ha estado presente en mis internaciones cuando la pasé mal ha llegado hasta la clínica donde estuve internada y ha demostrado un gesto muy maravilloso y le debo el corazón la verdad que en esos momentos una necesita el cariño y de eso también estoy agradecida que formo parte de un grupo donde sabemos demostrar el amor el respeto y la lealtad que es muy importante y cada vez que nos abrazamos y nos apretujamos porque eso es lo que tenemos acá en Argentina somos re abraceros o bueno por ahí estoy hablando en general y soy yo la única que anda así abrazando gente por la vida sí sí son así y a mí que no me gustaría visitarlas en algún momento me gustaría me agradaría estar vamos a ver cómo nos va más adelante qué bueno sería una presentación de José Luis sería estupendo conocerlas personalmente a cada una de ustedes conociendo a través de las redes y conociendo por las conversaciones con ustedes lo agradable que son con ustedes como dicen el argentino es distinto creo que a cualquier otro país no sé qué palabra decirle pero son yo hablo por mí pero soy desinhibida enseguida es como si te hubiera visto media hora antes en casa y te abrazo y te apretujo y claro bueno pues voy a tener confianza porque ya esto nos hace conectarnos más seguido los mensajes por teléfono entonces el día que yo te vea personalmente va a parecer como que estar conocida hace 200 años sería bonito encontrarlos no solamente es la idea que yo tengo sino otros que nos gustaría o que ustedes puedan ir de repente no sé el país más cercano bueno Chile creo que es el más cercano para ustedes ¿verdad? como de Chile para Argentina exacto sí donde sea porque la verdad que lo extrañamos mucho José Luis así que donde sea en Chile en Uruguay en Paraguay donde sea pero verlo porque se lo extrañan ¿verdad? que se lo extrañan y ahí hablando de esto sería genial poder hacer esa famosa fans party sería muy lindo poder juntarnos claro sí como todo todo lo que uno pide al universo en algún momento se da yo no me puedo quejar últimamente me viene dando así que estoy contenta claro que sí hablando de esto están anunciando para Chile los señores de Free Time para quienes les enviamos un caluroso saludo seguramente pronto anunciarán la fecha pero están indicando que José Luis nuevamente va a retornar a Chile va a haber una nueva presentación ¿verdad? entonces no sabemos si será en los siguientes meses o si serán los primeros meses del año que viene pero bueno sería un bonito motivo quizás quienes puedan ir de Argentina para Chile y los que puedan ir de distinto país de repente Perú o de repente no sé de Uruguay de Paraguay ¿no? encontrarnos allá digamos un ejemplo en Chile y como tú dices estar ahí de Chile digamos de Argentina de Uruguay ¿por qué no? de Perú o de otro país y sería lindo tener ese encuentro ¿verdad? vos sabés que eso le hace muy bien a José Luis porque de hecho las chicas cuando viajaron a verlo cuando viajaban él las encontraba en otro país o la última vez que vio a las chicas en Paraguay él se puso súper contento así que eso sería sería un lindo motivo para todos también porque también tengo ganas de abrazar de abrazar a Anita de abrazarnos todos de hacer la gran fan party como decimos exacto sí porque no se pueda dar este próximo anuncio que no sabemos como le digo si será a fines de este año o serán los primeros meses del año y sería bonito encontrarnos ¿no? yo qué no haría que de repente encontrarnos allá en Chile ¿no? con ustedes contigo ¿por qué no Nati? o con Liliana o alguien más con Marcela no sé con Fernanda si voy caminando por ahí por no sé dónde será ojalá sea Viña del Mar porque la verdad que sería muy lindo que esté Viña del Mar pero bueno donde sea pues también claro caminando por la calle me vas a reconocer dirían las chicas acá en Argentina claro claro que sí por ahí es Nati ajá entonces sí acá en Pumitas del Mundo nos dice que será en el Movistar Arena la presentación de José Luis ya entonces vayamos haciendo algo pues no ustedes en Argentina de repente en la próxima reunión que puedan tener puedan de repente plantearlo quienes puedan trasladarse de Argentina a Chile y por qué no tener un gran encuentro allá como están las condiciones económicas en todos lados está difícil pero bueno el sentimiento está los deseos están y es cuestión de pedírselo al universo y se va a dar últimamente todo lo que estoy pidiendo de corazón se me viene cumpliendo el próximo pedido será José Luis claro claro que sí que no quiero no quiero olvidar me quiero saludarle enviarle un saludo a Anita María allá en Chile sí ella está un poquito nos dijo un poquito alicaíta nos dijo así de su guatita entonces un saludo para te Anita ella es nuestra profesora allá en Chile entonces sabemos de todo lo que los profesores hacen por sus alumnos ¿verdad? y todo lo que los alumnos hacen a su profesor entonces Anita un saludo para ella una pronta mejoría y seguramente estaremos conversando en los próximos días Pumitas del Mundo nos dice imaginemos Viña 2025 y Movistar Arena ¿por qué no? claro Viña 2025 y Movistar Arena ¿verdad? entonces pueden ser dos presentaciones en Viña y en Santiago en el Movistar entonces ahí vamos decretando y decretado sí, por supuesto no quiero creer cómo iré porque si cuando fui a conocer Viña del Mar y me llegué hasta ahí se me acuerdan la primera que bien que estoy a la Quinta Vergara la Quinta Vergara y me agarró a la Junta cual preso diciendo ¡ay! acá cantó José Luis así que imagínate imagínate el día que imagínate llegamos y acá por realidad sí si lo pensamos fuerte se nos da claro claro porque lo que imaginamos siempre es hacerlo realidad ¿verdad? entonces eso sería lindo encontrarme contigo Nati porque no en Santiago en Chile ¿verdad? ¿dónde? y Anita contigo con Laura y sería bonito porque yo sé si vienes tú yo creo que si vienes tú tú eres la que vas a motivar allá nuestras fumitas en Argentina para que alguna de ustedes pueda dar un saltito para allá sí yo creo que nos falta eso juntarnos ahí sí la bomba atómica un poroto porque ahí sí va a haber ebullición yo creo que traemos un tsunami mínimo tanto por supuesto o así es así es el tsunami ya lo llevamos para allá ok entonces mi querida Nati vamos a hacer todo lo posible entonces ¿por qué no? mira de la conversación surgió esto ¿no? y bueno si ya lo conversamos entonces eso ya va a estar en nuestra mente y vamos a tratarlo de hacer de hacer realidad ¿no? entonces obviamente lo que uno piensa lo que uno cree lo crea también algo así ¿verdad? entonces eso vamos a irlo vamos a irlo este colocando en nuestro disco duro para hacer para hacerlo realidad y por qué no encontrarnos como dicen cuando fuimos al programa de Tinelli vos sabés que no dejaban entrar y fuimos tan tan convencidas y decretando que decimos no pero si somos Lili y Nati que decimos que estamos paradas sacan la puerta y nos miraron todos diciendo bueno pobre qué lástima y adiviná quiénes estaban adentro al rato así así que yo digo tú estás decretado preparate para la comida a tu abrazo prepárate muy bien muy bien nos vamos preparando o sea ahora sí hace unos días el 3 de agosto como todos sabemos fue la presentación de José Luis en Costa Rica después de si no mal recuerdo 18 años o sea hicimos todo nuestro apoyo para nuestra pumita Rocío Vargas allá y tuvimos una colaboración muy especial de Yosleni allá la encargada de la productora ¿verdad? entonces y le fue muy bien claro le fue muy bonito compartieron un momento con José Luis en todas las ocupaciones reuniones seguramente que tuvo José Luis y nos permitió un momento por supuesto el agradecimiento a Yosleni por ese apoyo que nos brindó allá en Costa Rica entonces nos tocó Costa Rica ahora creo que nos toca apoyar a Chile ¿no? no sabemos la fecha exacta ya sabemos el lugar en el Movistar Perdón que te corte pero se me pasó mi Betty mi Betty de Argentina se me ha pasado en el grupo Betty Valario que dice Ah Beatriz Valario viste que ya estoy mayor mayor pero bueno es otra otra que es un sol un saludo para Beatriz Valario también exacto bueno volviendo volviendo al tema Marcelo yo creo que que tenemos que apoyarlo a donde esté José Luis en Costa Rica yo digo lo que habrá sido para esa novia que se aparezca del vestido de blanco con sus 81 años que a más de a uno deja de a pie yo digo wow que se aparezca cantando el vestido de blanco ya está ya de ahí muerto pero nada te digo sí fue hermoso ese momento yo creo que imborrable inolvidable para esa pareja que contrajo bueno que estuvo ya casada entiendo yo y escuchar la voz de José Luis tremendo artista de estar presente en ese matrimonio creo que es creo que hasta ahora el único creo yo que conocemos nosotros donde puede decir José Luis estuvo en mi matrimonio y nos dedico a esta canción ¿verdad? entonces todos tenemos momentos especiales con José Luis que es tan una persona única tan espiritual que todos tenemos un momento claro yo digo pero es el momento de que baile el baile es como una que lindo que lindo que que tiene el baile que hago yo creo que en adelante lo abrigamos claro y solamente tenemos ese momento ¿no? de la canción imaginemos que seguramente José Luis compartió con la en este caso la novia o la esposa ya de la pareja que le estaba casando y seguramente dio una palabra la productora del show la chica que se contaba ah mira o por lo menos la razón sí aquí nos dice es la productora del show de Costa Rica ah mira qué ruso detalle qué bonito y bueno para que ha marcado en toda su vida pues ¿no? esa no sé si fue sorpresa quizás también ¿no? entonces qué lindo hermoso y creo que muchos que que vieron sobre todo nuestras pumitas habrán quedado pues este en show creo yo ¿no? verla verlo a José Luis en una presentación en un casamiento ¿verdad? José Luis qué se impone cuando lo ves por primera vez todos los que hemos tenido la suerte y él a la que no le ha llegado el momento ya le va a llegar por supuesto José Luis es un ser increíble muy cálido y no deja a nadie sin su abrazo sin su beso sin su foto así que a no perder las esperanzas es increíble tenerlo ser y la dedicación tengo que ser agradecidos que tenemos lo que me dijo a veces en el almuerzo a él no le gusta estar allá arriba a él le gusta estar a la altura de todo ¿no? arriba del escenario quiere tener la misma altura me encanta me pareció me pareció muy lo hablamos claro entonces acá nos aclara Pumita del Mundo nos dice la persona que se casó es dice la productora Yorleni ¿no? entonces Yorleni recuerda que conversamos con ella hace una semana o un poquito más antes del 3 de agosto la estuvimos aquí conversamos con Yorleni ¿verdad? que vino con su medallita que le había regalado el Puma a ella y a su mamá y todo así que sí conversamos con Yorleni exacto y bueno se lo merece se lo merece porque obviamente también ese nosotros nos ayudó bastante ¿no? porque cualquier otra productora ¿no? como que toma su lugar y dice no de repente no José Luis no puede o no nos ayudó bastante y todo eso ¿verdad? bueno pero eso ya pues señor usted lo consigue Ana lo consigue eso es el mérito de ustedes es muy lindo promover las cosas que hace es muy lindo tenemos que hacer como con la receta claro como eso la foto la firma el seguir estar pegada así que claro que sí así es mi querida mi querida Nati entonces como les decía ¿no? la felicidad de Rocío Vargas allá en Costa Rica el 3 de agosto y ahora la felicidad de nuestras pumitas allá en Chile porque están ansiosas que anuncien sí que anuncien ya la fecha ¿no? ya tienen el escenario el Movistar Arena va a ser el Movistar la presentación pero están esperando la fecha ¿no? posibilidades de que sean estos meses según conversando un poco difícil debe ser los primeros meses enero febrero quizás de próxima pero uno no sabe uno no sabe hay que esperar el anuncio oficial de de Free Time ahí en Chile ¿no? a quienes agradecemos ¿no? a seguir todo el agradecimiento a ellos porque tenemos que estar todos de Free Time claro por supuesto nuestro agradecimiento siempre porque son los desde el evento con Álvaro Torres que la sigo también porque llevan aquí un montón así que hay que seguir es una de las productoras donde le gusta esta música y lleva la música que le agrada ¿verdad? y entonces si no fueran ellos obviamente creo en Chile no tendríamos no tendrían la oportunidad de ver nuestras pumitas y pumas ahí en Chile ver tan seguido a José Luis ¿verdad? entonces un agradecimiento a los señores de Free Time esperando el anuncio prontamente que lindo eso porque no sé si si pensar lo mismo que yo porque no son diferentes pero estoy estudiando la cultura y buena música no buena música la música ahora escuchás cada ya es ridículo que se vemos en ese artículo muy poco muy poco muy poco pero artistas como vos como José Luis Rodríguez no ya no quedan no quedan quedan menos acá los que nos representan en cada uno Dios mío claro así es así es y yo creo también que de Chile yo creo que puede pasarse argentina José Luis está bastante cerca entonces vamos a pensar también y vamos a visualizar ese escenario de Chile visualizar exacto de decretarlo que de Chile puede darse un saltito José Luis a la Argentina porque no ¿verdad? San Martín que se cruce la policía ajá Pumita del Mundo nos dice Movistar Arena es para una capacidad de 5.000 a 12.000 personas difícil que el shop sea pronto pero espera pero la pero la espera es disfrute claro está bien claro ya lo están disfrutando porque ya hay un anuncio ¿no? entonces solamente falta indicar tal mes y tal día ¿verdad? entonces pero ya tienen asegurado que va a estar José Luis en estos no sé diciembre enero febrero del año 25 ¿por qué no? entonces eso es lo que nuestro apoyo va a ser incondicional para nuestras Pumitas en Chile como tú mismo lo has dicho sea Chile sea Argentina sea Venezuela sea el lugar donde se presente José Luis ahí estaremos contribuyendo cada uno con un poquito un granito de arena para que el éxito donde se presente José Luis sea tal cual y sea recibido por sus Pumitas y le pueden brindar le puedan brindar ese cariño hacia José Luis porque sabemos que a él le gusta le agrada que sus fans ustedes que lo han gozado lo han vivido allá que más que ustedes puedan garantizar ¿no? ese afecto ese cariño que recibe José Luis y es lo que le agrada ¿verdad? lo demostraron allá cuando estuvo en varios meses ahí en Argentina en el programa de Marcelo Tinelli cinco meses lo hemos tenido ahí cerquita y la verdad que mirar lo que se no 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 se esa es otra de las cosas que seguramente que les pasa a ustedes nosotros nos juntamos y el poder de la canción del Pumas y que ah de gente que lo mismo si yo me voy a pero cuando con está lindo y con charla y ya se trae claro hemos te he perdido por algunos momentos el audio no sé si estás lejos del micrófono ha habido partecitas que no te he podido entender pero bueno le pasa mucho a la familia no me entiendo tranquila no sé acá tampoco no me entiendo por eso se cortaba el audio un poquito siempre te he cortado te he escuchado a ver y si hablo más ya ok no sé si ha estado muy bien pero no sé de repente como que se movió el micrófono o no sé el audífono no lo sé algo así permíteme permíteme dice que no me muevo porque donde toque algo hago entonces permíteme saludar claro si eso pasa yo también a veces por eso yo estoy quieto a veces ahí pasa algo y qué hacemos mi abuelita siempre me decía así que no 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 hablo muy rápido ya chaparro nos dice se entrecorta por la internet Nati nos dice se escucha así nuestro saludo la mejor amiga de mi hijo es mi nena también ah mira qué lindo querida están todos ahí los amenazados por muertes no claro si no estas cosas sucede a veces la internet como que se satura de repente en determinada hora y obviamente se carga y a veces no llega bien pero bueno ahí hemos tratado de hacerlo lo mejor posible en la conversación ha estado muy bien hasta hace un momento que se entrecortó pero bueno ya vamos quiero saludar a nuestra a fan de Puma a nuestra pumita Susana Barca allá en Viña del Mar un saludo para ti mi querida Susana saludos para todos por allá en Viña en Viña del Mar quería comentarte Nati y comentarles por la situación esta de nosotros tratamos de no hablar de de mezclar lo de nuestro artista José Luis nos gusta hablar de él pero no no nos gustaría estar ajeno a esta situación que están viviendo nuestros hermanos de Venezuela el día de mañana si mal no me mal no recuerdo si alguien me puede corregir Sandra Murga de repente que ella está allá en Venezuela mañana sábado 17 hay una marcha mundial no sé si tú también lo conoces Nati allá en la Argentina una marcha mundial por Venezuela para que obviamente la persona que está en este momento en el poder pueda dejarlo y pueda dar pase a otra persona en este caso como las informaciones dan que el señor Edmundo González fue el ganador de estas últimas elecciones entonces igual en Argentina desde Perú también y en todo país y en todo el mundo mañana sábado 17 hay una marcha mundial por Venezuela entonces también desde acá me a uno como Perú para todos nuestros hermanos de Venezuela y decirles que un poquito más aguanten soporten un poquito más porque estamos convencidos yo estoy convencido que esta persona no debe pasar de este año o máximo creo que en su mandato culmina en enero próximo ¿verdad? entonces no debe pasar de ese tiempo entonces es lo que más queremos y decirle mucha fuerza nuestras oraciones también están por ellos y queremos y queremos lo mejor para nuestros hermanos allá en Venezuela Exactamente yo soy fan si me estoy mal no tampoco quiero un mundo libre que se vaya de la tiranía venezuela así que no y creo que otro que podemos encontrar que que ya se hizo o se hizo un video así que la letra creo que y no creo que eso hay que estamos bien todos sus fans así que claro arriba el bravo pueblo como como dice su himno así es sí sí cierto mañana todos con desde el lugar donde estemos ¿no? nuestro apoyo a nuestras nuestros hermanos de Venezuela si estaría Venezuela de lo mejor no habría esa cantidad de gente que ha salido de su país ¿no? millones de personas que han salido de su país entonces hay un hay un comentario de un personaje Fernando no recuerdo ni lo conocía no sabía quién era que tuvo la no sé mala fortuna no sé o con mala intención no lo sé de mencionar a José Luis ¿verdad? entonces nuestro rechazo por ese mal comentario Fernando Carrillo es un actor que bueno si no se cuelga de alguien no 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 lo conocen entonces suelta su lengua por eso te digo yo de política no entiendo no te puedo hablar si sé que que este hombre que Maduro es un dictador un tirano sí uno se da cuenta por la gente lo que está sufriendo ese pueblo pero no entiendo cómo puede haber fanatismos cómo puede haber gente que sigue a estos tiranos a estos dictadores a gente que solo piensa en ellas nada más de hecho nuestro país también nos ha tocado vivir algo así así que fuerza Venezuela de esta se sale se sale así es sí listo mi querida Nati se pasaron los 60 y tantos minutos que hemos conversado son las aquí en Perú las 21 horas con 4 minutos allí en Argentina son las 23 horas con 4 ¿verdad? sí te aturdí Marcelo te cansé no no para nada si gustas volvemos al otro viernes seguimos conversando mi querida Nati veniste a casa tomamos mate ok entonces mira te tomo las palabras al próximo viernes conversamos pero al siguiente ya debe ser un espacio este viernes no pero el siguiente sí si van a ser los monólogos de Nati y Marcelo ahí está y vamos a tener sintonía porque hemos pasado las 24 personas si no me equivoco el día de hoy sí llenemos teatro llamamos la competencia a José Luis Rodríguez lo llevamos a José Luis que canta y nosotros por supuesto por supuesto en la siguiente preparamos una canción ¿cómo te parece? sí ya es lo que encontramos una chamba diría Fernanda gracias mi querida Nati gracias a todas las personas que se conectaron fueron más de 24 personas imagínate sí abrazo pumesco para todos y gracias por esta invitación y es un gusto formar parte y un honor de este grupo y bueno honores a quien honor merece José Luis Rodríguez el mejor del mundo por supuesto nuestro saludo reiterado nuevamente parte del grupo internacional amigo para nuestro querido José Luis Rodríguez para su bella esposa Carolina sabe que él lo sabe que lo queremos en Argentina lo quieren en Chile lo aman en todos los países desde Perú igual yo también lo quiero a José Luis y bueno todo lo mejor para él que pase un lindo fin de semana este sábado o domingo que lo disfrute que Dios lo cuide lo bendiga para nuestro querido amigo el Puma gracias nuevamente a ustedes saludos hazle llegar por mi intermedio tuyo a todas las pumitas y pumas allá en Argentina a Graciela me dijiste que estaba pasando por un momento difícil para Graciela toda nuestra la fuerza por la pérdida que ha tenido de un familiar para también me dijiste que estaba Ana María Giles verdad Ana María Giles también está pasando un momento difícil fuerza para ti Ana María Giles allá en Argentina nuestras oraciones también de parte nuestra de parte del grupo internacional para ti trata de 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 pasar este momento que todo salga bien que se pueda recuperar el bueno el mal momento que estás pasando y por supuesto también un saludo bonito nos vamos para Alvarito ¿no? nuestro Pumita y Pumita más chiquito para Alvarito de 40 días que eres en Pumita pero es la verdad que es un poco más y dejamos invitarla para Lili para el hermano de Lili Latanzi para Osvaldo un beso y que se recupere prontito que también mira para Liliana para el hermano de Liliana también para Osvaldo entonces este que se recupere pronto gracias Liliana por estar presente por todos los que estuvieron presentes el día por Laurita para Nita una recuperación también para nuestra Pumita Nita allí en Chile para fans del Tumbo para el Tumbo los tengo a todos anotados los que estuvieron así que ahí está muy bien en la Cintura en la Cintura porque después los reto claro que sí muy bien entonces Nati muchas gracias gracias a los que se conectaron buen fin de semana y estamos conversando hasta una próxima saludos a todos un gusto como siempre besos para todos chao gracias gracias a ti chao chao chau chau chau